¿Con qué nos vamos? Bueno, con gente de zona. Alexander, por favor, ¿con qué nos vamos hoy? Bueno, nos vamos a la descarga con homenaje a Benny. Qué mejor, qué mejor para cerrar, ¿eh? Tremenda propuesta para este final de descarga. Gracias. Gracias a usted. Bueno, nos vemos la próxima semana en otra descarga. Hasta entonces. Gracias. ¡Gente de zona! Una vez más, homenaje a Paparo de Riva. J.C. Forever y Alexander. Ahí nada más. Nando, bro. La mafia musical. Pongle, vamos allá. Castellano, qué bueno bailarte. Mano para arriba, mano para arriba otra vez. Castellano, qué bueno bailarte. Y no me lo he preparado, y no me lo he. ¡Dale! Castellano, qué bueno bailarte. Y no me digas que no, que yo me enteré. Castellano, qué bueno bailarte. Que yo lo gozo como lo gozao, hombre. Aquí llegué, cantando a la velimodé. Tú sabes. Y respeto para usted, que era la figura de Cuba. Seguro, ¿cómo fue? Aquí llegué, cantando a la velimodé. Y respeto para usted, que era la figura de Cuba. La figura de Cuba, vamos. A los cubanos, botellas, ron, tabaco a pano. Dale. Aquí todo el mundo lo bailamos y lo gozamos. Marcando tradición con un sombrero guano. En homenaje para el Ben y con talento le cantamos. Dame la leña, que llegó la lírica que enseña. Gente de zona que una guay, si son tan la rienda, mi flow se empeña. De aquí a tal etera, músico que todavía reina. Dale. Sinceramente lo bueno es que valorarlo, mi hermano. Como de ti aprendimos, pues siempre te recordamos. Le damos gracias a tu forma y a tu estilo cubano. Y no me mueve para ver ni morir, tu música no es inspirado. Castellano, qué bueno, baila usted. Mano para arriba, mano para arriba otra vez. Castellano, qué bueno, baila usted. Y no me mueve para ver ni morir. Dale. Castellano, qué bueno, baila usted. Y no me diga que no, que yo me entere. Castellano, qué bueno, baila usted. Que yo lo gozo como lo gozaba usted. Aquí llegué, cantando a la velimodé. Tú sabes. Mi respeto para usted. Mi respeto para la figura de Cuba. Seguro, ¿cómo fue? Aquí llegué, cantando a la velimodé. Y no me parejo para usted. Para lo que era la figura de Cuba. Ahora di lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Y que tú suena cosa rara. Ay, cosa rara. Y que es mi ritmo de la calle. Es de la calle. Y aquí la gente lo compara. Lo compara. Me interesa cantando con Iren. Hace dos homenajes. Vení y moré. Vení y moré. Paro para arriba ahora que la puse como es. Y no me preguntes nada. Solo dime cómo fue. Camino. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue. Ay, dime cómo fue. No sé explicarte qué pasó. Entre el sol andando. Baila lo bonito. Baila lo sabroso. Con tu sombrero y tu guato. Venerón, son generón. Baila lo bonito. Baila lo sabroso. Con tu sombrero y tu guato. Venerón, son generón. Como de contupe. En la puse como es. En la puse como es. Venerón, son generón. Baila lo bonito. ¿Qué qué? Baila lo sabroso. Tú soy. Con tu sombrero y tu guato. Venerón, son generón. Baila lo bonito. ¿Qué qué? Baila lo sabroso. Tú soy. Con tu sombrero y tu guato. Venerón, son generón. Gente del Zona. Con su protagonismo. Pero esta vez, cantándole. A papá no de ritmo. Vení. Moreno. No hay pa' nadie. Y el cojóredero. Un papá, el inmortal. Alexander. El monaca. Nando Pro. Pro. Pro.